Tiempo. Te voy a contar las primeras. Tres medidas que voy a empezar a tomar como presidente de la Comuna 15 a partir del 10 de diciembre. Primer punto, voy a solicitar una profunda y rigurosa auditoría de cada gasto que tuvo la Junta Comunal en los últimos cuatro años. Como segundo punto, voy a elevar un proyecto de ley a la legislatura porteña planteando zona franca de ingresos brutos para todas las pymes de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que la Comuna 15 es la segunda comuna con más pymes de la ciudad y en simultáneo, paradójicamente, una de las comunas que más sufre las tasas de desocupación. Y como tercer punto, vamos a empoderar a la policía. Basta de que el delincuente sea siempre la víctima. Y en simultáneo también vamos a crear un mapa del delito barrio por barrio para exigirle al gobierno de la ciudad que se termine con el principal flagelo de los vecinos, que es la delincuencia y la inseguridad. Muchas gracias. Gracias. Momento ahora del cierre de este eje de Agustín.